Hola chavales, yo soy el Burger XB y hoy os traigo este contenido Bueno chavales, como aprobar o en pocas palabras como hacer trampa en los exámenes de la universidad Júpiter En Pokémon Reloaded Beta 17.5 o en pocas palabras todas las versiones del Reloaded A menos de que te las betas se cambie todo claro Pero bueno chavales, en este video vamos a hacer trampa ¿Y por qué digo hacer trampa? Porque resolveremos todas las preguntas del examen con una chuleta Pero bueno chavales, comenzaremos a resolver los exámenes desde el examen D hasta el rango S Porque el de admisión es muy fácil y ya lo tiene resuelto Pero de todos modos chavales, en la descripción del video les dejaré mi chuleta de la 14.3 Que tiene básicamente todas las preguntas desde la admisión hasta el rango S Pero bueno chavales, la verdad resolver los exámenes no fue nada fácil para mi en la beta 14.3 Porque hace mucho tiempo, o sea el 2014, no me acuerdo si era mayo En aquella época cuando había salido la Pokémon Reloaded Beta 14.3 Pero bueno chavales, comencemos con el video Bueno chavales, lo primero que tenemos que hacer es nadar desde la región Star Hasta el archipilagón solar Y irnos hasta Isla Júpiter Bueno chavales, una vez que estemos en Isla Júpiter Tenemos que meternos en esta cosa La cual es la universidad Pokémon Y bien chavales, una vez que estemos aquí adentro Vamos a necesitar esta chuleta de chon que les dejaré en la descripción del video Porque vas a simplemente ir a tener una notica que me gustaría que lean mis suscriptores Pero bueno chavales, esta es la parte en la que pongo el video en cámara rápida Para resolver todos los exámenes Y si es posible pueden dar pausa para ver las preguntas Pero aún así les recomiendo descargar el vlog Porque hay unas cositas, hay unas palabras que les quiero decir a mis suscriptores ¿Verdad que sí chica? Nah, ya cállate Guardamos la partida para no perderla Y ahora a resolver los exámenes Bien chavales, ya que he usado mis super chuletas Estima super, 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 super trampa Es hora de reclamar nuestros premios Hola chamaco, ¿me puedes dar mis premios? ¿Qué hiciste trampa? Todos los derechos reservados Eh, da igual, toma tus premios A ver chavales, Max Revivir Ceniza Sagrada Flor Gracidea Onda Certera Y el premio final Flauta Azul No confundir con flauta azul porque yo ya lo confundí con flauta azul Eh, es un objeto muy valioso, no puedes venderlo Y así nomás chavales, así se pueden resolver todos los exámenes Y poder usar los objetos para invocar dos legendas nuevos Bueno, chavales, espero que les haya gustado el video Si es así, pues no olvides regalarme un me gusta Va, tu comentario Bueno, pues eso siempre será gratis Y para saber si están ahí, chavales Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay contenido de calidad que les puede gustar Y no se olviden de activar la dorada campana Que está al lado del botón de oro de suscribirse Para que YouTube les avise que Burger ha subido un nuevo video Y si te gusta el canal y su contenido Y aprecias el trabajo que hago, chaval Pues te invito a compartir el canal con tus amigos Para que conozcan este divertido canal Y pasemos todos buenos ratos Y también les invito a seguirme en mi Facebook La cual siempre lo dejo en la descripción del video, claro Y ahora una cosa random Si tuvieras toda la sabiduría del mundo ¿En qué la malgastarías? ¿O en qué la gastarías? Acomode el lugar cuando lees los comentarios Pero bueno, chavales Sin más cosas que decir Chao y nos vemos, chavales ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.